En la pantalla podéis ver un generador de funciones. Con este aparato podemos alimentar un circuito con diferentes tipos de señales eléctricas, variables con el tiempo. Así, para enviar una señal eléctrica al circuito debemos seleccionar tanto la amplitud de la señal como su frecuencia. Cuando accionamos el interruptor de encendido, en la pantalla, en el display, aparecen unos determinados dígitos. Estos indican la frecuencia de la señal que se pretende introducir. Esta la controlamos con el mando giratorio situado debajo del display. Girándolo, variamos la frecuencia dentro de un cierto intento. Si queremos trabajar con frecuencias mayores o menores en otro rango, apretaremos el botón correspondiente del teclado superior del generador. Si pretendemos introducir frecuencias del orden de 100 kHz, por ejemplo 200 kHz, pulsaremos el botón correspondiente. Y con el mando de frecuencias, buscaremos la solicitada. Debajo del teclado de frecuencias de frecuencias, vemos otra serie de botones. Por defecto, al encender el generador de funciones, se acciona la señal triangular. Si queremos una señal cuadrada o senoidal, pulsaremos la tecla correspondiente. Hemos dicho que para enviar una señal variable con el tiempo al circuito, aparte de la frecuencia, debemos elegir la amplitud de dicha señal. Esto lo conseguiremos con el mando giratorio correspondiente, situado y señalizado en la parte inferior derecha del generador. El valor de esta amplitud seleccionada no se visualiza en la pantalla. Debemos, para controlarla, medirla con el osciloscopio o con el múltiplo. Por último, enviaremos la señal al circuito conectando un cable coaxial con conexión BNC al terminal del generador output 50 o menos. A modo de ejemplo, vamos a introducir diferentes tipos de señales con distintas frecuencias y amplitudes. Y vamos a visualizarlas y medirlas con el osciloscopio digital. En primer lugar, vamos a ver en el osciloscopio una señal triangular de frecuencia 100 Hz y tensión pico a pico 20 voltios. No necesitamos, en este caso, pulsar la tecla de la señal triangular, ya que al encender el aparato, esta aparece por defecto. Ahora pasamos a introducir la frecuencia y la amplitud que nos solicitan con los mandos adecuados. Pulsamos la tecla de 100 Hz en el rango de la frecuencia que nos solicitan. A continuación, con el control giratorio con el que introducimos la frecuencia que nos solicitan, nos vamos a, en este caso, los 100 Hz. Para introducir la amplitud, nos vamos al control de amplitud y buscamos el valor de los 20 voltios solicitados. Vamos a introducir ahora una señal cuadrada. Para ello, pulsamos la tecla correspondiente a la señal deseada. Y si vamos a introducir 100 kHz y 10 voltios pico a pico, por ejemplo, pulsamos la tecla correspondiente del rango de frecuencias de 100 kHz. Posteriormente, con el mando con el que afinamos la frecuencia que nos solicitan, nos vamos a los 100 kHz solicitados. Y con la amplitud hacemos exactamente lo mismo. Seleccionamos los 10 voltios, en este caso, que nos habían solicitado. Por último, vamos a visualizar una señal senoidal de, por ejemplo, 2 kHz y 3 voltios pico a pico. Procedemos, como en los casos anteriores, seleccionando la señal, ahora senoidal, y los valores de frecuencia y amplitud que nos soliciten. Con esto, hemos aprendido a introducir diferentes tipos de señales triangulares, senoidales y cuadradas. Prueba ha brainwverts desde el próximo KHz. ¡Wai cuenta, que nos solicitan